El brócoli es una verdura que probablemente creas que conoces todo sobre ella. Lo has visto en ensaladas, salteados e incluso en cenas congeladas. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué sucede cuando comienzas a comer brócoli diariamente? El brócoli ha sido llamado la reina de las verduras por una buena razón. Está repleto de vitaminas A y C, así como de potasio y fibra. Además, es bajo en calorías y grasas, lo que lo convierte en una excelente opción para cualquiera que busque comer de manera más saludable. Solo una taza de brócoli proporciona casi la mitad de tus necesidades diarias de vitamina C. Además, combate la inflamación y el estrés oxidativo, lo que puede ayudar a prevenir afecciones como enfermedades cardíacas, diabetes e incluso ciertos tipos de cáncer. En este video, hablaremos sobre los 10 beneficios para la salud de agregar brócoli a tu dieta regularmente. Antes de continuar, ten en cuenta que todo lo mencionado en este video ha sido verificado y revisado por profesionales de la salud calificados de manera imparcial. Dicho esto, vamos a hablar sobre los beneficios del brócoli. 1. Reduce la inflamación El brócoli contiene una serie de nutrientes que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Se cree que el sulforafano encontrado en el brócoli es uno de sus principales compuestos antiinflamatorios. Algunas investigaciones sugieren que el sulforafano puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas al reducir los niveles de enzimas vinculadas a la inflamación en las arterias. También puede ayudar a proteger contra el cáncer al reducir la inflamación causada por carcinógenos en el tracto digestivo. Además, el brócoli contiene canferol, junto con otros tipos de flavonoides. El canferol ha demostrado ayudar a prevenir ciertos tipos de daño celular causado por los radicales libres. También parece tener efectos antiinflamatorios en el cuerpo y puede reducir los niveles de colesterol en la sangre. 2. Ayuda en la pérdida de peso Comer brócoli puede ayudarte a perder peso porque contiene ciertos nutrientes que ayudan en la digestión. El compuesto sulforafano en el brócoli estimula la producción de enzimas que descomponen las células de grasa en el cuerpo. Además, el brócoli ayuda a bloquear los receptores de estrógeno en las células de grasa para que no puedan almacenar grasa ni aumentar de tamaño. El fitonutriente presente en el brócoli ha demostrado prevenir el aumento de peso alrededor de los muslos y glúteos. El sulforafano también se encuentra en otras verduras crucíferas como las coles de bruselas, la coliflor, así como en las hojas de brócoli. Si deseas obtener más sulforafano en tu dieta sin comer grandes cantidades de brócoli todos los días, prueba agregar estas otras verduras a tus comidas al menos una vez por semana. El contenido de fibra del brócoli te ayuda a sentirte lleno por más tiempo, por lo que no sentirás la tentación de optar por bocadillos azucarados u otras golosinas no saludables. La fibra también ayuda a reducir los niveles de colesterol, lo que puede disminuir tu riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Una taza de brócoli tiene solo 43 calorías, pero proporciona 3 gramos de fibra dietética. Además, el brócoli contiene pequeñas cantidades de ácido fólico, hierro y calcio. Número 3. Ayuda a desintoxicar el cuerpo. El indol-3-carbinol encontrado en el brócoli es un fitonutriente que ayuda a desintoxicar el cuerpo al activar las enzimas del hígado que desintoxican los carcinógenos. Los fitonutrientes son los químicos que se encuentran en las plantas y que han demostrado tener varios beneficios para la salud. A veces se les llama fitoquímicos o compuestos bioactivos porque son importantes para nuestra salud, pero no pueden ser producidos por el cuerpo. El indol-3-carbinol ha demostrado prevenir el daño al ADN causado por sustancias químicas tóxicas tanto en estudios con animales como en humanos. Además de contener indol-3-carbinol, el brócoli es rico en antioxidantes que ayudan a prevenir el daño a las células causado por los radicales libres. Si estás disfrutando de nuestro video hasta ahora, antes de pasar al siguiente beneficio, no olvides presionar el botón de Me Gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos videos informativos. Número 4. Ayuda a ralentizar el proceso de envejecimiento. Un estudio de la Universidad Johns Hopkins encontró que el brócoli tiene un efecto protector sobre el proceso de envejecimiento. Los investigadores descubrieron que las personas que consumían más brócoli tenían telómeros más largos, que son los extremos de los cromosomas que los protegen del daño. Los telómeros más cortos se han relacionado con enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y declive cognitivo relacionado con la edad. Además, el brócoli es rico en vitamina C, que es necesaria para crear colágeno. El colágeno es vital para mantener unidas las estructuras conectivas en todo el cuerpo, incluidos los músculos, huesos, tendones y ligamentos. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos producen menos colágeno y elastina que en nuestra juventud, lo que hace que nuestra piel se arrugue, la vitamina C puede ayudar a frenar este proceso al estimular la producción de estas proteínas dentro del cuerpo. Número 5. Acelera la recuperación muscular después del ejercicio. El brócoli contiene glucosinolatos, que son compuestos que contienen azufre y tienen propiedades antiinflamatorias. Se cree que estos químicos desempeñan un papel importante en la capacidad del brócoli para aumentar la recuperación muscular después del ejercicio. Los glucosinolatos también pueden ayudar a proteger contra el cáncer, porque pueden inhibir ciertas enzimas que promueven el crecimiento tumoral. Investigadores de la Universidad Panjshap en India administraron extractos de brócoli a 18 voluntarios sanos antes de realizar una prueba de ejercicio de sentadillas en una máquina de extensión de piernas. Los voluntarios también participaron en entrenamiento de fuerza regular tres veces a la semana durante seis semanas. Los investigadores encontraron que consumir extracto de brócoli aumentó significativamente la cantidad de fuerza producida por los músculos durante cada prueba de sentadillas. Esto significa que sus músculos eran más fuertes que los de aquellos que no tomaron extracto de brócoli antes de hacer ejercicio. Número 6. Regula los niveles de azúcar en la sangre. El brócoli puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina. En un estudio, ratones diabéticos que fueron alimentados con brotes de brócoli tenían niveles más bajos de glucosa en sangre en ayunas que aquellos a los que no se les dieron brotes de brócoli. Otro estudio mostró que cuando sujetos con diabetes tipo 2 consumieron polvo de brócoli durante dos semanas, ayudó a reducir los niveles de glucosa en sangre y mejoró la sensibilidad a la insulina. Además, el brócoli también tiene propiedades prebióticas que fomentan el crecimiento de probióticos en nuestro intestino al alimentarlos. Estos probióticos luego producen compuestos que protegen contra enfermedades inflamatorias como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y cáncer. Número 7. Mejora la salud intestinal. Además de sus beneficios para la salud, se ha demostrado que el brócoli mejora la salud intestinal al aumentar las bacterias beneficiosas en el intestino. También es rico en fibra soluble que ayuda a mantener la salud digestiva. La fibra soluble se disuelve en agua para formar una sustancia similar al gel en el estómago y el intestino delgado. Esto ayuda a ralentizar la digestión, por lo que los nutrientes se absorben más lentamente en el torrente sanguíneo. La fibra soluble puede ser descompuesta aún más por las bacterias en el colon en ácidos grasos de cadena corta que proporcionan energía para las células del colon. Número 8. Previene la enfermedad de las encías. El brócoli contiene poderosos compuestos, como los glucosinolatos, que pueden ayudar a prevenir la enfermedad de las encías. Se ha demostrado que los glucosinolatos bloquean las enzimas que promueven la inflamación, que es una causa importante de la enfermedad de las encías. Además, el sulforafano en el brócoli también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo para que pueda combatir la enfermedad de las encías y las infecciones. La verdura también contiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a prevenir la caries dental, la gingivitis y la enfermedad periodontal. El consumo regular de brócoli puede ayudar a prevenir la formación de placa dental y reducir la inflamación en las encías causada por la acumulación de placa. Número 9. Mejora la función cerebral. Aunque el brócoli puede no ser lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en alimentos para el cerebro, esta verdura crucífera está cargada de nutrientes que pueden mejorar tu función cognitiva y prevenir la pérdida de memoria. El brócoli contiene varias vitaminas y minerales que son esenciales para una función cerebral saludable, incluyendo vitamina C y ácido fólico. Los antioxidantes presentes en el brócoli también protegen tu cerebro de los radicales libres que dañan las células. Un estudio encontró que dar brócoli a adultos mayores durante 12 semanas mejoró su memoria, capacidad de aprendizaje y atención hasta en un 30%. Los investigadores concluyeron que el sulforafano y los brotes de brócoli pueden ser responsables de estas mejoras, ya que este compuesto se sabe que aumenta los niveles de proteínas en el cuerpo que protegen las células del estrés oxidativo. Otro estudio encontró que el sulforafano de los brotes de brócoli también mejoró la calidad del sueño en adultos con deterioro cognitivo leve. Número 10. Mejora la salud del corazón. El brócoli es rico en fibra, ácido fólico, vitamina C y K, así como en otras vitaminas del grupo B. Además, el brócoli es una buena fuente de potasio y ácidos grasos omega-3, ambos de los cuales pueden reducir la presión arterial alta. Estudios muestran que el brócoli puede ayudar a prevenir enfermedades del corazón al reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular. El sulforafano también ayuda a proteger contra el daño a los vasos sanguíneos causado por los radicales libres, lo que puede llevar a la presión arterial alta y enfermedades cardiovasculares. Se ha demostrado que el sulforafano reduce la inflamación en todo el cuerpo, lo cual es importante porque la inflamación contribuye a muchas afecciones crónicas, incluyendo las enfermedades del corazón. El brócoli puede incluso ayudar a reducir los niveles de colesterol al bloquear la absorción de colesterol de los alimentos en el intestino delgado. Una taza de brócoli al vapor contiene alrededor de 30 miligramos de calcio y 6 gramos de fibra, ambos nutrientes importantes para mantener niveles saludables de presión arterial. Si estás buscando una forma rápida de agregar más verduras a tu dieta, considera agregar brócoli a sopas o saladas en lugar de salsas o queso, o prueba a hervir algunos ramilletes de brócoli con ajo y aceite de oliva para un plato simple que sabe genial con pollo o pescado a la parrilla. El brócoli es también un superalimento que ha estado presente durante siglos. Se dice que los antiguos romanos y griegos introdujeron por primera vez el brócoli al mundo, pero no fue hasta el siglo 18 que se popularizó en Europa. Si quieres empezar a comer brócoli, recuerda todos los beneficios que tiene. Si estás buscando una dieta más saludable, considera la cantidad de vitaminas que esta humilde verdura proporciona. Es una de las cosas más saludables que puedes comer. El brócoli es delicioso y hay muchas formas de prepararlo para que puedas disfrutarlo todos los días. Si estás buscando incorporar brócoli en tu dieta diaria, hazlo un hábito a añadir una o dos porciones por semana. Te lo agradecerás con más energía y enfoque, una mejor absorción de nutrientes y menos arrugas más adelante en la vida. Si disfrutaste este video, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para más videos informativos como este. Gracias por mirar. Tu bienestar es nuestra misión.